Primer vistazo al Fluminense 2024 Hoy repasamos su mercado de transferencias, vaya que se movió bastante el Fluminense y consiguió un par de fichajes bastante interesantes El campeón de la Copa Libertadores va por su primera recopa y sobre todo con sed de revancha Vamos a entrar rápidamente a destacar cada uno de los nombres que llegó a Fluminense para el 2024 Eso sí, primero quiero recalcar que actualmente Fluminense tiene una valoración en el mercado según Transfermark de 100 millones de dólares Evidentemente una distancia bastante larga con Liga y también con buena parte del fútbol sudamericano Vamos rápidamente con los nombres, yo creo que el primero apenas ve a la camiseta de Liga se le van a venir algunos recuerdos no muy positivos Arrancaremos esta lista de futbolistas con Felipe Alves, guardameta de 35 años de edad Actualmente y según Transfermark está cotizado en 250 mil euros ¿Cuál es la particularidad en este guardameta? Bueno, viene de dos equipos que Liga Deportiva Universitaria eliminó en el marco de la Copa Sudamericana el año pasado Por ejemplo, se puso la camiseta del Sao Paulo, entiendo durante todo el 2023, es decir, lo eliminamos Y si acaso estuvo en Fortaleza, bueno, también le ganamos la final Así que este guardameta tiene que tener entre ceja y ceja a Liga Deportiva Universitaria Pero repito, puede también esto no traerle muy buenos recuerdos Después, su trayectoria es únicamente en el fútbol brasilero, entre equipos de segunda, incluso de tercera Claramente su mejor momento poniéndose la camiseta del Sao Paulo y de Fortaleza Este es uno de los nombres que llegó esta campaña Vamos con el segundo futbolista Que también es el segundo fichaje más caro que consiguió cerrar Fluminense en este periodo de transferencias Estoy hablando de Gabriel Pires Futbolista de 30 años, brasilero Cotizado según el portal de Transfermark en 3 millones de euros Gabriel Pires se desempeña como una especie de volante mixto Ha jugado buena parte de su trayectoria como pivote Como medio centro, también lo ha hecho como enganche Es decir, puede ocupar prácticamente todo el pasillo central Lo que más destaca en el caso de Pires es su muy buena trayectoria Muchísimo tiempo en la Juventus Estuvo en el Pescará, en el Liborno En España, en el Eganés Y además en Portugal se puso la camiseta de uno de los grandes En el Benfica Un detalle que me parece importante remarcar Es que en el arranque del torneo carioca Tan solo ha conseguido jugar un partido de 5 posibles Es decir, físicamente probablemente no llegue a la recopa en óptimas condiciones Pero es un fichaje de mucha valía y jerarquía Vamos con el siguiente futbolista que es El más grande en cuanto a edad Eso sí, también voy a destacar que tiene una muy buena vitrina Estoy hablando de Renato Augusto Futbolista de 35 años Nacido en Río de Janeiro Y actualmente valorado en 1.2 millones de euros Futbolista además con un importante pasado a nivel selección ¿Dónde juega Renato? Puede ser mediocampista central, un volante 8 Pero ha jugado también y mucho tiempo como enganche Y hasta como media punta Evidentemente estamos hablando de un futbolista ofensivo La trayectoria es bastante positiva No es tan larga Estuvo en el Flamengo, en el Bayern Leverkusen durante varios años Pasa al Corinthians, se fue al fútbol de China Vuelve a Corinthians y es fichado este año por el Fluminense Acá también un detalle importante Apenas lleva jugados 90 minutos en el torneo carioca Lo que nos quiere decir que físicamente no está por ahora al menos al 100% Veremos cómo puede llegar al 22 de febrero Vamos con el siguiente nombre Un futbolista que en algún momento sonó para Liga Deportiva Universitaria Y ahora mismo es el fichaje más caro que hizo Fluminense David Terans, uruguayo de 29 años Cotizado en 4 millones de euros Futbolista que tuvo un paso rápido por la selección de su país ¿Dónde juega Terans? Puede ser enganche, media punta Y también puede jugar recostado hacia el sector izquierdo La trayectoria de Terans es más o menos interesante Estuvo en Rentistas, Wonderes, Danubio Esto en su país, además de un paso por Peñarol Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Último equipo en México, el Pachuca Llegó a Fluminense en enero Otro futbolista que al igual que varios que ya venimos mencionando En el torneo carioca ha jugado tan solo dos partidos Sumando entre todos 107 minutos Llama la atención que algunos futbolistas no están teniendo demasiado rodaje en el torneo brasilero Eso sí, hay que decir que resta mucho tiempo para que llegue la final de ida Vamos con el siguiente futbolista Uno joven, que ojo Tanto como fichaje no sé Pero no estuvo en Fluminense el año pasado Retorna al club dueño de su pase 22 años para Alexandre Jesús Cotizado en 150 mil euros Un detalle que vale la pena recalcar Es que a diferencia de los otros nombres Este futbolista sí viene con rodaje en el torneo carioca Juega principalmente como extremo por el sector izquierdo Aunque puede jugar como 9 Y también como extremo por la banda derecha Su trayectoria, por ejemplo, Cruzeiro Fluminense durante algunos años La temporada anterior estuvo en el Tom Benze Cuatro partidos, una asistencia en lo que va del 2024 Vamos con el siguiente futbolista Este nombre lo soñamos en un momento rapidito En Liga Deportiva Universitaria Douglas Costa 33 años quizás para el futbolista Con mayor jerarquía Que tiene este mercado de transferencias Para el Fluminense No tanto la nómina Cotizado en 1.5 millones de euros Douglas Costa puede jugar como extremo Por cualquiera de las dos bandas También podría jugar Y es más, yo me lo imagino mucho jugando por el centro Como una especie de enganche o media punta La trayectoria es tremenda Gremio, Shakhtar, Bayern Múnich, Juventus Gremio, Los Ángeles Fútbol Club Vaya, es un futbolista de muchísimo recorrido Y ojo, tiene 30 partidos con la selección de su país Evidentemente de los nombres más pesados Que tendrá el partido de la Recopa De esta manera estamos llegando A la parte final de este video Ojo, si alguien tiene algún nombre Que por ahí se me escapó Puede dejarlo en los comentarios A priori, esto sumó Fluminense Que ya viene siendo un buen equipo Que lo tiene por ejemplo A Marcelo, a Kennedy en su nómina Bueno, parecería ser que llegará A los partidos de la Recopa Fortalecido Comenten en la parte de abajo Que les parecen estos fichajes Pensando en la Recopa Y el versus con Liga Estará en los próximos días Gracias por haber visto Si te gustó no olvides dejar un me gusta Comentar en la parte de abajo Gracias siempre Esto es Mundo Liga Y hasta la próxima